En el principio de los tiempos, después de haberme creado como tu mejor trabajo, junto a otros más, para luego botarme en el azufre y el fuego que duerme bajo la faz de la existencia, te enfadaste con la nada a tu alrededor y te encaprichaste a crear a alguien, mundo, cuando llamaste a tu pequeño experimento y creaste de la noche a la mañana un lugar donde pudieses reinar como el gran Dios que tanto nos hablabas que querías ser. Poco te duró la emoción, en el séptimo día te volviste a sentir solo y sin sentido, y aunque vagaste hasta los confines de lo creado por tu autoría, no hallaste a nadie que te pudiese llenar tu vacío, hasta que apareció, un ser extremadamente raro y muy particular, vagado al igual que tú, era un ser más de los que creaste, pero como estabas tan ensimismado, ni cuenta te habías dado, inmediatamente te pusiste a continuar con el gran teatro que era Dios, un personaje en el que te vanagloriabas y que no dudaste en presumir frente a esta pobre criatura. ¿Quién eres, gran y brillante ser? Yo, soy Dios, creador y soberano de todo este mundo. ¿Y tú, quién eres, criatura terrenal? Verás Dios, la verdad es que no sé quién soy. He preguntado a las criaturas sobre mi existencia, pero no saben responder. ¿De casualidad, sabes quién soy yo? Pues claro, hijo mío, eres una de mis creaciones, pero eres una muy especial. Estás hecho a imagen y semejanza mía. Tú, eres un humano, eres un hombre, eres Adán, el primer hombre. Gran Dios, gracias por crearme, pero ¿qué debo hacer en este mundo? Muy sencillo. Tú eres el administrador en la tierra. Tú sacarás el mayor provecho a todas mis creaciones. Pero no lo harás solo. Necesitas a alguien que te acompañe. Por eso te crearé a una mujer. Alguien muy similar a ti, nacida en tu costilla. Crearé a Eva, la primera mujer. Y así comenzaste con tu pequeño juego macabro. Quitándome el trabajo. Solo para obtener un pasatiempo que te entretuviera de tu maldición de la eternidad. He trabajado día y noche para cumplirle a Dios con lo que me pide. Quiere que explote los recursos al máximo, es lo que voy a hacer. Tengo que tener la casa limpia. Ya es de noche y pronto llegará Adán. Tengo que atenderlo bien. Mi amor, estoy muy cansado. Dios me ha puesto a trabajar muy fuertemente. Necesito tu cuerpo para reconfortarme. Sí, tu cuerpo para acompañar los congos. Yo quiero que nabezes uno. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí algo anda mal. Adán, ¿qué estás haciendo? Deja de perder el tiempo y ponte a trabajar. ¡Señor! ¿Qué es lo que has hecho? ¡Señor! ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo puedes dañar toda la maldita naturaleza por medio mío? ¿Qué carajos estás haciendo? Tienes que estar trabajando. ¿Tú? ¿Te atreves a juzgarme a mí? Yo soy tu dios. Tú eres una simple criatura. ¡Pero respóndeme! ¡Tú, maldita arpía! Debí asesinarte justo cuando me desobedeciste. No pasará una segunda vez. ¡Señor! No hemos terminado de hablar. Apártate de mí, piedra que estorba en mis caminos. Tú no ves lo que yo veo. No sabes lo que yo sé. Y no sientes lo que yo siento. Arrepiéntete y vuelve ante mí. Y todos sus pecados serán perdonados. Y olvidar lo que haces hoy a mí. Volveré a ti cuando muera. Pues, si eso es lo que quieres, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser a mi más preciada criatura? La más hermosa. ¿Por qué tuve que matarlo? ¿Por qué tiene que estar muerto? ¿Puedes cambiar ya esa patética actitud tuya por la prepotente de siempre? Odio a ambas. Pero prefiero la segunda. ¿No estás contento? ¿No estás feliz? Todo es tu maldita culpa. Por tu culpa, Dan, está muerto. ¿Mi culpa? ¿En realidad es mi culpa? ¿Yo creé el mundo para pasar el aburrimiento? ¿Yo creé a esta débil y fastidiosa criatura? ¿Yo me presenté como el soberano, todopoderoso, creador del universo? ¿Aquí el único culpable eres tú? ¡Maldito Dios! Tú eres el culpable de que todo esto esté pasando. Tú eres el culpable de tu dolor en este infierno. Debes ser juzgado y reestructurado de pies a cabeza. Solamente te queda esa mujer, virus del hombre. Es lo único que te queda ahora. Y a el resto no le queda nada. ¿Sabes qué? Tienes razón. Aún me queda ella. El libro de la vida fue reescrito. Usaste el vientre de Eva para crear un nuevo Adán y enmendar todos tus errores. El mundo volvió a hacerse una vez más. Pero claro, nada de esto hubiese ocurrido si no... No.